hola que tal gente, si ya tercer episodio de am on the sleep, vamos a ver muy regresado dice nuevamente, osito, que no lo tiene claro dice otra vez a la casa tu madre mi madre que? coño ella debe estar tan preocupada de ti pero no te preocupes tú y yo, nos vamos a trabajar juntos yo sé que nos vamos bueno, tú sabes las ruedas hasta ahora vale, tengo que meter la caja aquí venga ponla ahí cierra y vamos no 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 ah, lo dibujo de las paredes un guase malito, ¿verdad? como sea como sea como sea malito no 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 Los míos, Trey. 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 Esas cosas que se vean como recuerdos. Tal vez el siguiente es detrás de esas ruedas. Hay que quitarlo, ¿no? No se quita, a ver. Ah, es pastelado. ¡Mira el puzzle! ¿No puedo tocarlo? Ah, que faltan otras piezas, ¿no? Que tengo que coger. Ahí hay una pieza. Lo estoy viendo. Una pieza. Ahora siguiente. Solo por aquí. Solo he visto una. Una, vamos a ponerla. Así, ¿no? ¿Estabas aquí? Ah, claro que sí. Vamos a ver. ¿Qué es eso, tío? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No puedo ver lo que hay, hijo, ¿eh? Coño, ¿a más ruido, nana? ¿Esto nana? Hola. Coño. ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto? Coño, 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 coño. ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Coño, 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 coño ya sabe ya me hay que hacer un chiquitín ay dios así es para crearlo vamos joder las raíces vaya tela no es esto ay no sé qué es eso ni qué significa pero no quiero que me maten vaya me maten estoy muy chiquitito déjame tranquilo qué coño es por qué nada Madre mía Trapieza ¿Para qué? ¿Puedo lanzarlo? ¿Esto qué es? El niño hace un ruido cuando salta que me da miedo ¿Qué es esto? Literalmente, tírate por ahí por qué No ve, acá poncio, a ver, aquí es por donde iba, ¿dónde está lo de puzzle, tío? Que me he perdido, la puzzle de mesa, ¿dónde está? Where is the puzzle de mesa, por aquí a ver, uy, que me ahogo. Oh, ¿algo yo? Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. vale, si se ve que no me pueden detener mucho vamos corre corre que te pilla hostia eso que, bebiendo agua se va no entender, que miedo está muy chiquitito eh joder macho joder 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 no, no apague la luz no eh fermo otro fermo otro fermo otro no 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 marco y marco vámonos de aquí no 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 ahora sube joder para ver que el niño sube me da un susto el cabrón niño no 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 dios el árbol no 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 que es eso es un puto n si el señor del anillo el carbo tío corre ¡Corre! ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me quiero ir aquí Necesito un triángulo Joder No está el triángulo ese Dios mío ¿Dónde está? 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 A ver... ok... no sé... ¡Ay dios! Aquí no hay nada... Ahí hay otra llave... ¡Hostia, hostia! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Yos! ¡Qué miedo! ¡Joder! Heado el micro... no te sigo yo... Vale... ¿Para qué me voy a subir? Si es que no lo tengo... ¿Dónde está? ¡Vamos a hacer por aquí! Esto no tiene mapa, ¿no? ¿Qué hay aquí? ¡Ahí arriba está! ¡Ahí arriba está! ¡Tengo un momento, ¿verdad? ¡Ahí arriba! ¡Ahí arriba! ¡Adiós! ¡Yos! ¿Es ahí o no? ¿Es ahí o no? Bueno... ¡Ahí! Bueno, de aquí... ¿Dónde estaba la puerta, tío? ¿Dónde ahí no era? ¡Ah! ¡Me estaba la puerta! ¡Vamos a ver el video! ¡Vamos a ver! ¡Miradame! ¡Ah! ¡Ah! No lo he visto, no lo he visto... ¡Suscríbete! ¡Madre, que lo parió! ¿Que no se ve o qué? Ya está ¿Dónde está, tío? Es el sitio Tengo perdido, ahora no encuentro sitio, tío Ahí ¡Corre! ¡Sube, joe! ¡Sube, niñata! ¡El puto niño! ¡Venga! Esta no, esta ¡Hombre! Vámonos, que nos persigue esa cosa ¡No, no! ¡Dios! ¡Oh, oh! No mires atrás ¡Corre! ¡Corre! ¡No mires atrás! por aquí niño maltratado me trae a mí asustado venga la última pieza venga una niña y la madre desaparece y la niña está sola madre mía aquí no veo nada especial no no estoy empezando la niña en el cámar no 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 que co&e ¿Está ahí? No puedo No puedo cerrar la puerta No puedo cerrar la puerta No puedo cerrar la puerta ¿A qué viene el tío? ¿No? No puedo usarla para allá ni nada Ahora Corre Aquí está Ah, es tu libro, escucha No se han caído muy bien antes de que comiense a caer Rápido, salga, salga, o habrá problemas de nuevo ¿Ves? El pequeño abono está saliendo de la caja Vamos, por aquí Y por abajo, a la siguiente A la siguiente mundo, ¿no? Pues aquí acaba este gameplay Y aquí lo dejo, espero que os haya gustado como siempre Si os ha gustado ya sabéis, like, favoritos, compartid, comentad Y si no estáis suscrito, suscribiros Hasta el próximo gameplay de esta serie Adiós